¿En qué posición me coloque? Si defendiera a Rosario lo tendría peor. Creo que la inferencia lógica y el razonamiento del jurado está bastante mejor hilado. Si fuera la defensa de Alfonso, en estas presunciones, un hecho probado es aquel, una de dos, que se basa en una prueba directa ADN, una huella, una foto, o en indicios, es decir, datos que entrelazados entre sí permiten la inferencia lógica de llegar a la conclusión de una decisión culpabilística. Yo creo que ubicar, es indudable que Alfonso Basterra, con los indicios que hay, drogaba a su hija. Ubicar a Alfonso Basterra en el escenario del crimen creo que es una postura muy forzada. Y por otro lado, nadie ha dicho que la causa de la muerte sea la ingestión de Orfidal. Favoreció que ella esté en una situación de desvalimiento, pero no la mató. Entonces, creo que yo me agarraría a que no se está juzgando a mi cliente, si fuera Alfonso, por drogar a su hija. Se le está juzgando por matarla. La única prueba indiciaria que creo que es incontestable es que Alfonso Basterra drogaba a su hija. Creo que no hay indicios suficientes para decir que la mató. Juan José Carrasco, pide a la palabra. Ahora hay dos vías. Yo pienso que la prueba, aparte de la intoxicación, es la sofocación. Que eso ha quedado claro en las pruebas de la autopsia. Y parece que la causa de la muerte es la asfixia por sofocación, como lo han explicado los médicos forenses. Me está usted dando la razón. La causa de la muerte es la sofocación. El taponamiento de las vías respiratorias. No hay una dosis letal de Orfidal. Si yo no consigo conectar a Alfonso Basterra con ese mecanismo de asfixia, y no lo estoy juzgando por dar Orfidal, por dar. Hay una dosis tóxica y no letal. Tóxica que no letal, doctor. Ya, ya, por eso digo, es dosis tóxica, letal. Y estoy hablando de todo lo que me he enterado por la televisión, porque no tengo información. Es verdad que vamos a ver. Hay una cosa que es cierta. Si colocamos a Alfonso Basterra como cooperador necesario, entonces esa dosis de Orfidal sí que ayudaría de forma directa al crimen. Yo la drogo, yo la coloco en una situación de absoluto desvalimiento, tú te la llevas a teo y las asfixias. Así sí, pero no como coautor presente allí, sino como cooperador necesario. Así es, Beatriz. De hecho, si recuerdas, en el escrito de acusación, en el relato de hechos, se dice que lo que se persigue dándole a la niña a Alfonso Basterra es anular su voluntad, impidiendo que ésta se defendiera a la hora de ejecutar la asfixia. Entonces, relacionan directamente los dos hechos con el resultado final, que es la muerte de la niña. Yo creo que sí está directamente relacionada a la compra con el objetivo final criminal. Yo no lo tengo tan claro. No creo que durante meses... Sí, sí, ya lo sé, lo sé. Pero no creo que fuera un ensayo error lo de drogar a la niña durante meses. No sé qué macabra razón está detrás. Yo creo que un asesinato tú no lo ensayas, tú lo intentas. Bueno, en este proceso también hemos visto lo que han creído ver también como un intento, como una primera prueba de asesinato. Un suceso anterior, antes del verano, ese ataque que nunca denuncias. Así es, el martes mismo anterior al crimen, hace poco me decían... No era necesario para condenar. Yo quería decir que el móvil no es necesario para condenar. O sea, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué? Bueno, discutimos en un sitio común, porque estamos en la universidad. Sí, sí, estamos en la... Sé que tienes que seguir con tu clase. Te dejamos, Beatriz.